Gente, ¿cómo están? Lee, yo soy Darío McFly. Yo soy Marcesk y estamos viendo Nerd con Flow. Gente, ¿qué tal? Estoy con el gran Marcesk. Muchas gracias por haber aceptado, caído a este humilde, fácil y no es el podcast más... ¿Cómo dice? Hablando huevas. El podcast más... Más escuchado, más troleado, más denunciado. No, no, no. El podcast más costoso de todo el YouTube Perú, pero sí es el más humilde, el más nerd. Y luego sigue la troleada chiquihuelo. ¡Oh! No, tío, no. ¿Por qué? Lo mencionaste. Es que sí lo conozco. Ya. Doug, gracias por estar acá. Agradecido. Nos conocemos ya un buen tiempo, un buen rato, desde pandemia más o menos. Es muy curioso cómo es que hemos llegado a conocernos. Nos conocemos en las redes sociales. Es muy millennial, creo. ¿Cómo fue? Creo que viste mi chamba, luego vi la tuya. Me pareció muy paja. Fue bastante random. Creo que vi un contenido tuyo de una edición de Rey Escorpión, creo. ¿Ah? ¿Eso fue? Un Photoshop, ¿no? Sí, 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 sí. Y dije, güey, ¿qué paja? ¿Qué paja? Y luego ya te stockeé, pues como buen publicista. Y en modo eso te stockeé y ya. Vi todo tu contenido, me pareció bravazo. Y en ese momento yo era una persona que no hacía contenido. Solamente estaba con... Sí, lo recuerdo, sí lo recuerdo. Solamente tenía fotos de tragos, de playa y de tragos en la playa. Entonces, me inspiró tu contenido, te escribí, te dije, brother, qué chévere tu contenido, me gusta mucho, felicidades. Y tú, me acuerdo que me aconsejaste y dijiste, oye, si también te gusta hacer contenido, pucha, crea desde ya. Y nada, lo que siguió fue que empecé a meterle, comencé a hacer fotos. ¿Y cómo fue la vida? O sea, de ahí conociste a mi hermana que es diseñadora de modas, de ahí ya, literalmente hemos hecho una comunidad por las redes sociales, me parece lo caso. Doc, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso de, digamos, hacer fotos, como dices tú, medias tranquis? Ahora veo tu feed, tío, o sea, ya es alucinante, futurista. ¿Cómo ha sido ese salto, esa transición de tu vida? Ha sido tormentosa, ha sido muy pastrulo, y básicamente es conocerse a uno mismo todos los días. Yo empecé experimentando y hacía fotos, me acuerdo que me gustaban las fotos neones, siempre me atrajo el color y comencé a experimentar, comencé a experimentar. Vi el videoclip de Ariana Grande con Lady Gaga, Rain on Me. Ah, ya, alucinante, sí, me encanta. Y dije, qué alucinante eso. Yo vi y dije, yo quiero eso, pero no sabía cómo. Y comencé a experimentar, hacía fotos neón, fotos en la calle, fotos a mis amigas, que no son modelos, solo son mis amigas. Y así comencé, bueno, estudié un curso de dirección de arte de moda. No sentí que encajaba mucho en realidad, pero aprendí ciertos conceptos básicos para poder armar sesiones, editoriales de moda. Pero a mí siempre me atrajo el futurismo, el color. Sí, en tus fotos se nota clarísimo, tío. Y bueno, básicamente lo que hice fue pagar mis producciones, conseguir modelos, conseguir maquillador. Conocí a tu hermana, que es diseñadora de moda. Y lo chévere fue que le planteaba ideas y no me decía que no, me decía, oye, está paja, ya, pero podemos hacer esto. Y era cosa más alucinante todavía. Entonces nos complementamos demasiado bien y creo que eso enriqueció la propuesta que yo tenía, ¿no? Y yo me acuerdo que en un principio ni siquiera sabía de casas de moda, sabía muy poco, en verdad. Y estaba obsesionado con Mimiu, con la marca Mimiu. Pero ya luego comencé a ver mucho más pasarelas, conocí mucho más marcas, comencé a stackear Pinterest, Google, YouTube. Entonces poco a poco fui aprendiendo y hubo un momento en que creo que vi una campaña de Miley Cyrus para Gucci Flora. Y yo dije, ala, esto me gusta demasiado. Pero ese, si ven la campaña, gente, esa campaña es un poquito vintage. Entonces yo dije, oye, a mí me gusta lo vintage y también me gusta lo futurista. Entonces dije, oye, creo que mi onda es la nostalgia y el futuro. ¿No? Algo así como el future nostalgia de Dua Lipa. Y sí, o sea, tú ves mis fotos y es como futurista, pero también tiene un aire feeling. Este, he visto tus fotos y hay unas fotos en el campo, creo. Sí. Y tío, o sea, ya esa colorización, esa iluminación que me dijiste es que una de esas fue tipo plan súper rápido. Sí, sí, fue un proyecto de una amiga, Dani. Lo caso. ¿Tienes el de catálogos top? O sea, ¿tienes ese style? Me parece brazo, muy pro, o sea, demasiado. Yo creo que, o sea, mi estilo sí es un poquito extraño para Perú. Sí, porque yo estoqué a un montón de fotógrafos peruanos, un montón de creadores de contenido. Ni siquiera yo sabía lo que decía, realmente. Sinceramente no, no sabía cómo se llamaba mi estilo, pero nada, básicamente lo que hago es exploro el territorio de la nostalgia y el futurismo. Siempre con un código de color y que tenga un aire onírico, fantasioso. Sí, 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 tu paleta es también... Mucho pastel de uso. Sí. Hay una foto con un outfit rojo y un fondo así también rojo también, rojo y negro. Sí, sí, eso es bravazo porque esa se llama... Esa es una foto que hice con una amiga Arianna. Lo hice con una amiga, Jennifer, que diseñó el crop. Entonces, este... Nada, ahí fue simple. Vi a María Becerra en un concierto de Claro, para Claro. Y dije, oye, qué paja, su estilo ácido, psicodélico, me gustan sus uñas, dije yo, su cabello, su maquillaje. Y dije, quiero hacer algo así. Entonces agarré y le presenté la idea a unos amigos y a una amiga y comenzamos a armar la propuesta. Y al momento de hacer la postproducción, vi una campaña de Chanel. Cuando estaba usando WeTransfer, siempre aparece publicidad. ¿Y te apareció idea de Chanel? Y me apareció Chanel, creo, Chanel número 5 y el fondo era estrellado. Entonces yo agarré y dije, ok, yo tengo mi concepto con una onda ácida. Y digamos que todos los elementos evocaban el fuego. Tanto el diseño del crop con los cortes y también las uñas. Entonces dije, pucha, pero esto puede ir a más. Y ya cuando vi la foto, dije, no solamente me recuerda al fuego, sino también a un meteorito. Y un meteorito viene de la galaxia. Y dije, puta, la galaxia es mi temática. Entonces yo le voy a meter estrellas. Y toda la sesión era una sesión ácida. Porque hay colores rojos, hay colores verdes también. O sea, hay colores neones, hay juego de esquema de iluminación. Hay como tres esquemas de iluminación diferentes. Y nada, y decidí ponerle estrellas, ¿no? Lo que yo siempre hago es hacer como un remix. Como lo de reggaetón, pero en mi foto. ¿Cuántas personas están involucradas en una fotografía tuya? Mínimo tres o cuatro. O sea, esas tres, cuatro son... En este caso, bueno, yo director de arte, fotógrafo, diseñador de moda o stylist, dos, maquillador tres y hairstylist cuatro. Mínimo siempre es cuatro. ¿Y cuándo haces una postproducción en 3D? Uy, cuando es postproducción en 3D son como ocho o nueve. Ocho o nueve personas involucradas para una fotografía. Es por eso que mis fotos no... La frecuencia de mis fotos no es inmediata. No, no, no. Sí, o sea, yo sé que... No sé. No saco fotos cada día. Sí, la frecuencia de mis fotos son cada tres semanas, más o menos. Aprox, sí, sí, sí. Aprox, sí. O sea, a ver. No sé. Hace uno o dos años creo que tu feed era medio tranqui. Y ahora está, pero los colores ya establecidos, tienes una fotografía top, tienes algunos personajes también ya interesantes ahí. Sí, hay, bueno, hay personajes públicos. Sí, hay personajes públicos. Con los que hemos hecho fotografías, alucinante, una locura. Y se vienen más. Se vienen más, se vienen seguido, se vienen más. Pero, a ver, sé que te gusta mucho la fotografía, pero ¿cómo vas con el tema de los films? Si le quieres meter... Vi un film tuyo de... Porque tú tienes... Tu familia tiene un club. Sí, una academia de fútbol. Una academia de fútbol. Y vi el film Spots y dije... Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera, espera. ¿Qué fue de aquí? Porque se ve un level ya súper pro. Se ve esa estética de Nike y Adidas, ¿sabes? Sí, sí, yo soy fonético del fútbol y soy muy stalker de las campañas de fútbol. Me había stalkado como, no te miento, unas 20 marcas de fútbol. Diadora, Castore, Nike, Adidas, Reebok, Puma, pucha, no sé, Egualon, Loto, Espera 3. O sea, te digo un montón. Sí, sí, sí. Habitez, todo, todo, Lomas. A todos los he stalkado yo. Yo soy bien stalker. Ese es uno de mis secretos. Y esos han sido tus referentes. En tema de colorización también, muy bueno. La cámara también y el estabilizador. Sí, pero mi referente principal para hacer ese tipo de campaña fue Nike. Nike. Y este... Ay, Dios. ¿Y cómo fue el... Digamos, son niños. ¿Cómo fue el hecho de trabajar con ellos? Me imagino que es más complicado porque... Sí, pobrecito los niños. No son tolerantes. No, pues, es complicado trabajar con ellos. No, los pautié. Los pautié. Bueno, evidentemente me hubiera gustado tener más tiempo con ellos, pero hice lo que pude en el momento que tuve que hacerlo. Además, lo bueno del Instagram a nivel de producción es que a veces puedes dar solución a ciertas cosas con un equipo reducido. Y aparte ayuda mucho que las producciones son de 15 segundos. Y dice también algunos personajes, como dices, públicos. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? No vamos a mencionar los nombres. En tu feed ya están las personas. Denle amor, gente. Denle harto amor. Regienten mi Facebook. Perdón. No te vas a traer. Denle amor, gente. Denle harto amor. Vayan a mi feed. Revisen las fotos. Están alucinantes. Comenten. Sí, sí. Como muy paja. Y, o sea, ¿cómo ha sido? Cuéntame un poquito de trabajar con ellos. En tema de si había alguna complicación o no. No, simplemente que lo curioso y lo más chévere en realidad que uno descubre es que, por ejemplo, las modelos tienen seguidores, pero los cantantes tienen fans. Y los fans van a muerte. O sea, apoyan tanto a la figura pública como a la cantante. Y te escriben y repostean tu contenido. Creo que eso es lo más bonito. Ah, man, ya que paja. Es muy chévere porque tú hablas con los clubes de fans. Y es como, puta, es súper cool, en verdad. Te das cuenta de la importancia de los seguidores y los fans. Imagino que se vienen más proyectos con personajes públicos. Sí, sí. Estamos en proceso de contenido y producción fotográfica de moda con... Ahí, con un personaje. Con reinas de belleza, con cantantes. Maña, qué loco. Sí. Eso a, no sé, dos, tres meses de aquí. Sí, en estos meses ya voy a estar lanzando mis historias para que más o menos vayan sabiendo lo que voy a lanzar pronto. Maña. Ayer también vi tus historias. Te fuiste al evento de Van Gogh. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? Porque yo sé que en Madrid hicieron uno. Obviamente no he ido a Madrid, pero he visto las historias. Y me pareció alucinante. Me pareció alucinante. Me comentan que es como que un poquito te dan los lentes, no sé. Tú me comentaste que no te dan casi... Los lentes no te dan acá, pero ¿qué tal la experiencia? Brazo. O sea, me gustó mucho. Yo en verdad solo tenía mapeado de Van Gogh la noche estrellada por Lalalán. Por una escena en Lalalán. Y sí que habías toqueado un poquito Van Gogh, su técnica, su trazo enérgico, esta influencia que tiene el puntillismo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero esta es una adaptación virtual. Es decir, que es una experiencia mucho más grande. No hay ese feeling de ver la pintura de manera tangible, ¿no? Pero están las proyecciones que han hecho, las intervenciones. Está alucinante. Yo recomiendo que vayan. Creo que, o sea, la noche estrellada, los vives ahí dentro. O sea, los vives, ¿no? En el evento. Sí, porque la noche estrellada tiene un formato de paisaje, pero aquí ya es extendido por toda una sala. Ah, man. Y te juro que se siente la energía. Y hay una descripción muy chévere que te habla sobre la perturbación. Y obviamente, pues el puntillismo tiene, al momento de hacer tú el trazo puntillista, es como que el pincel lo, ¿sabes? Entonces, eso al momento de tú verlo en colores. Y lo chévere, por ejemplo, es como cuando uno acerca, por ejemplo, una imagen en Photoshop. Ya. Que está compuesto por pixeles. Y cada pincel tiene un color diferente, ¿no? O sea, tú puedes ver que capaz una naranja, y tú solamente piensas que hay naranja. Pero cuando acercas la imagen, hay naranja, rojo, un poquito de magenta. Entonces, el puntillismo tiene eso, ¿no? Que tú ves varias tonalidades de color, y eso creo un efecto... A mí me embriaga. Yo que soy romántico, y que soy así todo fantasioso, yo estaba como que alucinado. Quería estar stone, ¿sabes? De hecho, sí, estaba con muchas ganas de ir. Por temas de tiempos, ya no creo que la haga. Me hizo gustado vivir esa experiencia. Van Gogh me parecía alucinante. Llevé un curso de historias del arte. Lo he visto en varias películas también. Hay una película que se llama Una noche en París. Y Bad Bunny va a llegar a Perú. ¿Qué opinas de eso? La gente se ha alocado, tío. Ha sacado dos días de concierto. Opino que si tienen reventa, y les caigo bien, y ven mi fit, y les gusta, y quieren una sesión gratis, pueden dejar su cariño y ir conmigo a ver a Bad Bunny. Me parece... Ahora, escuchen, ahora que hablamos de Bad Bunny, cuando yo comencé a reinventar mi styling, y comencé a comprar un montón de lentes, ya, que me gustan. Obviamente que mis amigos, oye, Bad Bunny, te crees Bad Bunny. Y yo le digo, fuera, huevón. Esos lentes son lentes, a ver. Solamente porque son lentes no quiero... Ser Bad Bunny. No quiero ser Bad Bunny. Man, ya. Sé que te gusta mucho la música trap, ya hablando de Bad Bunny. Te gusta Duki, Elite Kila. Son trapeos argentinos que hasta que rompen hoy en día. Sí. Pasa que... Bueno, a mí siempre me gustó la música. De hecho, la influencia que yo tengo de la moda viene por el mundo musical. O sea, de hecho, el acercamiento que yo tengo a la moda es por la música, ¿no? A mí me gustó la moda por la música. Man, ya. ¿No? Y no al revés. Entonces sacas muchas referencias de los videoclips. Siempre saco. Porque al final, cuando uno... Bueno, cuando uno trabaja en la imagen de un artista, siempre está cogiendo tendencias, ¿no? Sí. De las pasarelas. Entonces, siempre está ligado la música con la moda. Y, bueno, en un curso que llevé de producción musical y también dirección de arte y styling para artistas musicales, nada, comencé a investigar toda la movida latinoamericana, ¿no? Y ahí fue donde comencé a investigar, escuchar más a los grupos argentinos. A los cantantes, en realidad. Sí. Y me pegué, me pegué con Thiago Pesetacá, con Tini, María Becerra, Kazoo, Litkila, Estekea. Kea también. Bravazo. Yo también, o sea... Me pegué, pero me he pegado, hasta ahorita he sido pegado. Yo creo que comencé con Pablo Londra y luego me fui con Kazoo y luego conocí a Litkila. Me parece alucinante. Litkila también es gamer, o sea, no sabía que... Aparte de hacer música... Lo que pasa es que ellos han empezado con... Aparte con la movida del freestyle, las batallas de rap, con el tema del streamer, de ser streamers. María Becerra era youtuber, María Becerra. ¿Qué hablas? Y ahora la rompe, o sea, es la transición de youtuber a artista musical de manera orgánica y es bravazo. ¿Qué tal te parecen a Tipiluso en su, no sé, performance? Le he escuchado poco. ¿Has escuchado poco? Sí. Ha de parecer alucinante. Dicen que sus conciertos tienen mucha fuerza. Pero me parece... O sea, en el interior... Sí le veo como este flow de artista que va más allá de lo mainstream. Por ejemplo, hace poco creo que ha sacado una canción para el Horizon. Y a veces, mira, Samy Kusam se ha vinculado ella con un videojuego y ha hecho una música para Horizon. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Horizon 2. y toda la temática es futuro distópico, futurismo, pero espacial, no sé. Me parece ilusinante que... Yo sigo toda esa tendencia, me parece bravazo. Me gustaría que sigan haciendo eso, mezclar artistas y mezclarlo con videojuegos, me parece... Es la primera vez que he visto eso. Sí, lo he seguido por el cover que hizo a vivir... Morir de amor, Morir de amor creo. Sí, sí. Le he seguido por eso y vi la colaboración que tiene con Horizon y yo sigo Horizon. No he jugado a Horizon, pero a veces... Yo también quiero jugar. Se veía ilusinante los gráficos, tío. Horizon, el diseño de personajes de los robots que son como... O sea, es como unos zoids pero más orgánicos. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Es bravazo. Sí, tal cual, tal cual. No sé cuánto PC se juega, pero sí lo quiero jugar. Ahorita estoy jugando a Burro Huar. ¿Cuál la...? La última que salió en PC. Ya no... Con su hijito. ¿Con su hijito de Kratos? Con su hijito de Kratos, pues. Ya. Kratos. Está bien paja, ¿no? Está bien paja. El videojuego pesaba demasiado, pero creo que sí le hizo aportar al app, entonces me pareció un gran juego. ¿Eres de jugar o... Por la chamba de rap? O sea, yo por la chamba no juego mucho, pero no sé si te gusta a ti. Lo último que jugué fue Jedi Fallen Order 2. De hecho... Hemos compartido por ahí un par de... De hecho, el estudio que estoy creando tiene mucho... En el branding del estudio tiene mucha influencia en el Jedi Fallen Order. ¿Qué hablas? Me parece un juego alucinante. Sí, sí, sí. Es... Es hermoso. Es alucinante. O sea, a raíz de este juego me imagino que te guste Star Wars. Sí. Lo chévere es que yo soy una persona bien ecléctica. O sea, me gusta el fútbol, los videojuegos, la moda, la música. Y, por ejemplo, mis fotos son... Yo pienso que mis fotos son divertidas de ver. Ya. Yo pienso que la gente ve mis fotos y se entretiene viendo porque ve una foto y luego la otra y cada una tiene una temática diferente, colores diferentes, maquillaje diferente. Y todo eso viene de todo lo que me gusta a mí, pues, ¿no? Así de a mí me gustan los videojuegos, me gusta la moda, la música, los colores, las cosas futuristas como ya repetí anteriormente. Ay, ya. Este... Pero yo a veces saco cosas de los videojuegos, por ejemplo, lo que pueden ver en mi feed que ya está lanzado, tiene mucha influencia, por ejemplo, en lo que es el cyber fashion, que es combinar técnicas de diseño 3D, entornos digitales con la moda, ¿no? Entonces, yo me he influenciado, por ejemplo, en grupos coreanos como Blackpink, Aespa y videojuegos como Fortnite. Los conciertos virtuales yo los veo. Entonces... Ah, ¿ves los conciertos virtuales de Fortnite? Ahí saco inspiración. Yo saco inspiración de eso. Ariana Grande dio un concierto de Fortnite. Yo me lo vi entero con mi hermano y yo dije, hermano, yo voy a hacer una hueva. O sea, ¿has sacado referencias de un concierto de Fortnite? Sí, sí. Por eso es que mis fotos son muy divertidas. O sea, cuando hacemos... Cuando hacemos las reos es como, gente, hay que ver a Ariana Grande, hay que ver Fortnite. ¿Qué hablas, tío? ¿Qué locaso? Bueno, en tus fotos puedes plasmar... O sea, está plasmado toda la cultura... Pop, yo soy... Si tuviera... Marsesk es una marca personal, es mi marca personal de yo como artista digital. La percepción que tiene la gente es que es como la de un popstar. ¿No? Porque mi temática no es ni tan experimental ni tampoco es tan básica. Tiene más como la onda de un popstar. Sí, sí, sí. Algo así. Me parece alucinante. Wow. Eso de ver conciertos en Fortnite no lo he hecho. Sé que sí se da. Me parece verdad que combines todo el tema de videojuegos, videoclips en tus fotos. Hay una serie que está que la rompe, se llama Euphoria. Uy, Euphoria. ¿Has hecho ya fotografías con esa temática, con esa estética visual? Por hacer fotos temática de Euphoria, gente. ¿Su textura de esa serie? Estoy pendiente de hacer, pasa que estoy bastante ocupado con el tema Cyber Fashion, pero necesito hacer fotos con Euphoria ya cuando quizás pase un poquito la fiebre. Sé que no voy a aprovechar el algoritmo y el hashtag y la tendencia, pero no tengo tiempo. Pero sí me gustaría, me encanta. Me encanta la estética de Euphoria. Amo a Zendaya o Zendaya como se pronuncia. Me parece alucinante. Es súper chévere. Yo tengo, bueno, tengo un punto de vista de Euphoria. Cuando vi Euphoria lo que más me gustó fue, como a mí, mucho de la temática de mis fotos es un estado onírico y obviamente el estado onírico yo lo asocio tanto a la fantasía o la emoción o la ilusión, pero también lo puedo extrapolar al mundo de las drogas, pues, porque también estás en un mundo onírico, pero tóxico. Lo interesante de la dirección de fotografía de Euphoria es que utilizan aperturas muy abiertas. Parece que fuera un 1.2, un 1, porque hay un montón de bokeh. Hay un montón de bokeh y tiene como muchos efectos de prisma, muchos efectos de como un glow. Entonces, hay un filtro que da la imagen como que un poquito difusa y te da este entorno como de ensoñación y aparte con el mundo de las drogas todo psicodélico, todo ácido. Sí o sí lo quieres hacer. Ya te veo que tienes las ganas de experimentar. Espero hacer fotos alguna vez. Es la Euphoria. Una vez creo que conocí una modelo que se parecía a Zendaya y digamos que cuando la vi me obsesioné. O sea, no con la modelo sino con lo que me hacía recordar. Y piensas en llamarla. No, le propuse hacer fotos en ese momento y obviamente era mucho menos maniado y no sabía tantas cosas de fotografía y no, nunca me respondió. No voy a decir su nombre, pero espero que en algún momento se dé la oportunidad. Yo pienso que sí. Ya quiero ver esas fotos con la temática de Euphoria. Todavía no veo la serie completa. He visto un par de capítulos. Estaba un poquito fuerte. No sabía que era tan fuerte y lo vi tomando desayuno. Quiero hacer un comentario extra sobre Euphoria la temporada 1 que otra de las cosas por el cual me pegué con Euphoria fue porque a mí me gusta mucho el K-pop y me gusta BTS y forma parte del soundtrack de la primera temporada y hay un momento donde ponen una canción que también se llama Euphoria y me parece brazo. BTS tuvo un concierto hace poco en los cines. No, no. Fue un boom yo, bueno, mi prima es fan de BTS y no encontré entradas ni a las 6 de la mañana ni 7 de la mañana. Todo el mundo es fan de BTS. Fue noticia, pasaron por noticieros así que... Las ARMYs, ARMYs, den cariño este podcast. Estamos hablando de BTS. Y yo pensé que la gente, ¿a quién? Pero uno no iba a ser tan fan. Sí, tienen una fancada increíble, tío. Escúchame, yo he salido con ARMYs y te digo que soy muy fan. Ya quisiera yo que me quieran a mí como ellas quieren a BTS. Tamaré. ¿Qué locura? ¿Qué locura es esa onda K-pop aquí en Perú? Voy a hacer un paréntesis para hablar de BTS así algo chiqui. BTS, para mí, es la marca musical más grande del mundo. Para mí, en cuanto a nivel de diseño, contenido, transmedia, styling, producción, dirección de arte, he revisado el manual de marca de la banda y es perfecto. Es hermoso su logotipo, tiene todo un concepto detrás que está bien aterrizado con su isotipo. Es alucinante. O sea, BTS es una marca que publicidad se llama Love Marks, que son esas marcas que tú amas. Y toda la estructura y la identidad visual está justificada. Toda, toda. Desde el logotipo de la banda hasta el logotipo de las fans de las ARMYs, hasta el merchandising de las ARMYs de la combinación de las ARMYs con los idols. Es alucinante porque si te das cuenta la síntesis visual del logotipo de BTS es como una ventana abierta. Como una puerta abierta. Entonces la vaina es como que behind the scenes, ¿no? Este, que hay mucho más allá de solamente ser artista, ¿no? Es más o menos el concepto. Y lo paja es que eso, la síntesis visual del logotipo de la banda es como una puerta abierta. La cosa es que la fusión entre el logotipo de BTS con el logotipo de las ARMY da a un escudo. Es como la consolidación de las ARMY con su banda. Es pajaza, es pajaza. Está demasiado bien pensado. Yo recién estoy escuchando, viendo algunos videoclips de BTS. Tío, esos videoclips son demasiado geniales. Son de puta madre. Está muy producido, o sea, yo digo, tío, mucho eso. Mucho, ese se llama, es como un estilo, se podría decir que tiene influencia, obviamente tiene influencia del pop, también del trap. Lo que pasa es que es una variedad de todo y es un estilo maximalista que combina un montón de cosas y es alucinante. Es alucinante. Yo te juro que no pensé que la movida aquí en Perú era tan grande. No, sí, hay un montón de... Es más, o sea, muchas de las chicas que me escriben ven mis fotos y yo sé que asocian mucho la paleta de colores rosa con azul cielo. Claro. Como tiene esos colores tipo BTS, que también yo me influencio de BTS. Ah, manja. Para hacer, para construir la paleta de colores de mis fotos. Lo que es eso. Y me han escrito chicas que son ARMYs y me han dicho, oye, tus fotos también chéveres, me recuerdan a BTS. Y yo, sí. Manja. Doc, coméntame un poquito acerca de tu proceso creativo en cuanto a, no sé, si vas a hacer una foto, un vídeo, o de repente algún diseño. ¿Cómo manejas de repente también tus estados de ánimo en ese momento? Porque yo sé que es crítico. A mí me pasa mucho. Bueno, voy a separarlo en partes, ¿no? Del cómo empieza. Básicamente, siento algo. Veo una película, una escena de algo, una imagen en Pinterest, y digo, quiero hacerlo. De ahí parte. Y digo, quiero hacerlo. Pero como ya soy consciente de lo que hago, sé que todo lo que voy a hacer está bajo el velo de la nostalgia y el futuro. Y eso ya lo sé. Si quiero hablar, no sé, de cualquier cosa, sé que va a ser como o nostálgico o futurista. Y luego lo que hago es empaparme mucho del tema, explorar mis emociones, y a nivel personal, cuando hago cyber fashion, es algo que sí me tiene mal. O sea, me pongo mal. me siento como enamorado también. Porque cuando hice una foto que se llama Duna Cuarzo, toda la temática es tornasolada, espejismos, hay colores tornasol iridescentes. Entonces, mi proceso es que tengo que interiorizar lo que voy a hacer. y comenzar a leer, 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 ver, descansar mi cuerpo y de repente tengo la idea. Y comienzo a bocetear, hago un mood board, comienzo a escribir, comienzo a escuchar música. Muchas de las cosas que he hecho al momento de analizarme, porque realmente, o sea, tú ves mis fotos y no es por votarme ni nada, simplemente es que mis fotos son una diferente de otra. O sea, ni siquiera como que se parecen, es como es como un juego de colores, texturas, formas. Entonces, no es que yo sepa lo que voy a hacer. No es como que yo te digo, Darien, ahorita yo voy a hacer una foto así el próximo mes. No, ni siquiera sé cómo va a ser la próxima foto que voy a hacer. Lo que hago es todo lo que siento trato de bocetearlo, reunirlo y comenzar a hacer ciertas proyecciones. Y una cosa muy importante que fue que me dijo una amiga, me dijo, oye, tú estás haciendo arte, me dijo. Y yo ni siquiera era consciente, yo dije, sí, para mí son solo fotos nada más. Claro. Pero pienso que se convierte en arte desde el momento que lo hago sin un brief. O sea, yo no estoy vendiendo salchipapas, negación. Claro, te entiendo. Lo hago sin un brief, lo hago porque quiero hacerlo. Entonces, todo lo que yo hago es inspiración, tengo libertad creativa. Entonces, por ejemplo, si a una foto le quiero poner fondo de estrellas, le pongo fondo de estrellas. Si a una foto le quiero colorizar con un estilo vaporoso para que esta sensación onírica, yo se la pongo. Porque si fuera foto para un cliente, evidentemente tengo parámetros que no voy a tocar. Y una de las motivaciones más fuertes es que yo soy una persona que tiene poca inteligencia emocional. Ya, soy voluble. Pero utilizo eso para poder canalizarlo y dejarme llevar. Yo me dejo llevar. Y yo creo que lo más chévere que ha pasado con mis fotografías es que si se dan cuenta de las fotos que hice al principio a lo que estoy haciendo ahora es, se ve que estoy aprendiendo, se ve que me estoy conociendo, se ve que he explorado. Se nota que soy un huevón que está experimentando cada rato. Se nota. ¿Sabes? Mi fotografía, tú ves tres fotos y dices, ¿qué fue este huevón que está haciendo? Y no es porque no sepa hacer fotos tropicales o botánicas. Las sé hacer. He hecho fotos botánicas, he hecho cuando tengo chamas de agua. Pero cuando yo quiero crear, yo me dejo ser. Y puedo estar triste, puedo estar inspirado, puedo estar enamorado, puedo estar ilusionado. Y como soy un huevón que tiene muchas emociones y porque soy una persona romántica, si no tuviera la fotografía, estaría bien cada día. En el psicólogo, en el psiquiatra. Pero hago fotos, entonces eso me ayuda. Es lo que es como que ahí defogas todos. De fuego, porque... Y transmites eso en tu fotografía. Hay fotografías que he hecho con mi amiga Jennifer. Proyecto Stardust. Lluvia de estrellas. Es una fotografía atemporal inspirada en David Bowie, pero también en Gucci. Entonces, mi inspiración principal fue que la chica que me gustaba en mi promoción me mandó la mierda porque su amiga me besó enfrente de ella. Entonces, hoy no debía ser eso, la puta madre. Pero es la verdad. Yo siento una emoción y algo importante que quizás quiero dejar hoy día es que no se esfuercen a hacer cosas que no les nazca. Algo importante que yo aprendí en la comedia fue postura, emoción y verdad. Eso quiere decir que tú no puedes hacer algo que no te gusta ni que no te llama la atención. Entonces, yo no podría hacer fotos que no me llaman la atención. Entonces, si yo soy un huevón atormentado de las fiestas de promoción y tengo esta... Tengo esta forma romantizada de que las fiestas de promoción son lo máximo o es donde tú ves a la chica, la ves a su momento perfecto. Entonces, obviamente que me va a inspirar esa huevada. Y así con varias cosas. Cuando hago las fotos con paleta de colores rosas y celestes es porque me siento ilusionado y siento que mis pies están flotando y a eso me transporta, me eleva. O sea, yo creo que para el proceso creativo que tengo soy bien romántico y hay mucha temática espacial y cuando yo toco temática espacial es porque literalmente mi cabeza está viajando. O sea, yo y es lo más paja, yo me despierto pensando en Ariana Grande en el concierto de Fortnite. Me despierto y me quedando a BTS. Me despierto y me quedando a Han Solo en el Econ Milenario y que justo hay una modelo ahí con un vestido de Thierry Mugler. Entonces, yo digo es así. Y lo que voy con la perspectiva y la postura, Kago no tiene un punto de vista. Yo no podría hacer lo que tú haces. Nunca. Y tú tampoco vas a hacer nunca lo que yo hago. Tu postura es tu verdad. Y a tu verdad tú le agregas emoción, tu emoción. Yo no puedo hacer las cosas a medias. Yo no puedo hacer lo que a ti te gusta porque a mí me gustan otras cosas. Y en mi fotografía está mi emotion. Está mi emoción y ahí está mi verdad. Entonces, lo que ustedes ven en mis fotos es porque yo soy un hueón medio loquito, romántico, fantasioso, disperso, voluble, loco. O sea, eso soy yo y eso está en mi fotografía y se recontranota. Wow. Todo el mensaje que... Fácil y, no sé, si las personas ven solamente una foto y los colores, pero... Hay que estar responsable de todo lo que hay detrás de una foto. O sea, lo que tengo que imaginar para hacer esa foto es cosas surrealistas. Yo no puedo pensar de manera realista. No, pues. Imposible. O sea, a ver, todos nosotros que nos dedicamos a la fotografía, a los videos, no pensamos normal. Yo también pienso muy, o sea, es muy espacial. Pienso cosas surrealistas también. Hace poco tenía un proyecto de un videoclip y me fui a un flor. Te conté el astronauta que sale del mar. Lo primero que pensé es cuando Darien dijo quiero meter un astronauta en un videoclip. Y dije, eso es plata, mi hijo. Quiero que salga del mar y comience a tocar y que su pareja era una extraterrestre. Así pienso yo. Entonces, esas ideas se me vienen a la cabeza por varias referencias. Pero es... Es normal. Es normal, pues. Pero es bonito porque... Pota, no sé, siento que tu cerebro juega. Exacto, tu cerebro juega. No sé cómo ofrecen las imágenes. Salen así nomás y me gusta contarlo. Me gusta... O sea, obviamente, fácil no se concreta ya, pero me gusta que me escuchen con esa idea de lo que si me van a amanecer este mental ocaso. Te has rayado, ya. Ya quemó. Sí, sí. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando veo a una modelo cuando ya tiene toda la producción encima, o sea, el vestuario, el make-up, las uñas, todo, digo, mierda, está como en el boceto. O mejor todavía. Y te juro que ver en el vestuario que se planificó, puta, es hermoso. Es como, dices, qué chévere. Qué paja. Me imagino que tú amas tu trabajo, yo amo mi trabajo. No, yo estoy, mira, yo lo que más agradezco es que las personas que me rodean son recontrapasionadas, recontra, recontra. O sea, cuando yo escucho a las cantantes hablar o artistas hablar, brother, me hablan con una pasión y ahí es donde yo digo emotion, o sea, emoción manjas. Yo no te digo, Darien, quiero hacer una foto, puta, estoy triste. no, no, me dicen, me dicen, Darien, tengo una idea de puta madre, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. O sea, cuando uno ve a una persona apasionada, toda su energía te la pasa a ti, te irradia, te contagia y tú también quieres hacer. Sí, sí, tal cual. Así yo veo, Darien, hay que hacer esto, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Vamos, tío. Y una vez, una saliente me dijo, tú no me quieres, me dijo. Y dije, pero ¿por qué? Pero bebé, ¿por qué? Si yo te quiero un montón, tú me gustas, le dije. No, porque tú nunca hablas de mí como hablas de tus cosas ni de tus proyectos. Y yo dije, es que tú no eres Duvalipa. ¿Qué? O sea, le entendí y bueno, pues, uno es apasionado con lo que hace. Sí, sí, sí. Y está bien, ¿no? Ya estamos por cerrar el podcast y te quería comentar un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día, y fácil y mucha gente que nos está viendo pasa por lo mismo, ¿no? Me desperté con cierto bajón de, pucha, ¿estará bien lo que estoy haciendo hoy día? ¿Estará bien mis proyectos? ¿Y si no funciona? ¿Y si me va mal? Me imagino que te pasa más o menos algo así, similar. Sí, en verdad, sobre todo por la plata. Exacto. Es cuando dice, ¿me dará plata lo que estoy haciendo? Y creo que todos los creativos, los creadores de contenido que los he escuchado en sus entrevistas, todos empezamos ganando nada, manchas. Sí. Y mucha gente te dice, ¿por qué lo haces? Sí. ¿Por qué lo haces? Y con eso es un primo que gana como mierda y tú dices, puta, qué falta. Y no puedes gilear, no puedes hacer nada, manchas. Pero creo que lo importante es ser persistente, ¿no? Y constante. Y al final, si no haces lo que, si no haces lo que te gusta, al final, así tengas dinero, vas a estar quejándote de que por qué nunca lo hiciste. Sí. Es la misma huevada, solamente cargues. Sí, tal cual. Y yo, yo ya superé, o sea, a mí me han atrasado un montón de patas, he perdido bastantes viajes, pero ellos no han hecho lo que yo hago, pues no. Tuve su Instagram de ellos y no tiene mis fotos. Así de simple, y no las tendrán y les va a costar. Y otra cosa que yo digo, yo... Ya está cerrado. Eso. Sí. A la miércoles. Fuertes aclaraciones, pero es cierto, tío. Es la verdad. Hay que persistir, sigan sus sueños, sé que hay días súper hardcore, sé que hay días donde de repente no tienen ningún sol en el silo y... Pero si están haciendo lo que les gusta, sigan. No paren, por favor, así como nosotros. Empezamos literalmente así de la nada y ahorita estamos en proyectos y... Yo empecé sin chamba, amigos. Justo perdí mi trabajo cuando empecé. Así se empieza. Hay cosas, hay días malos, pero no siempre va a ser así. Marcesk, te agradezco por estar en el podcast. Le ha pasado súper chévere, muy interesante. Hemos aprendido bastantes cosas aquí. Espero que le hayas pasado bien. Súper chévere, es mi primer podcast que hago. Me encanta hablar de creatividad, así que... Cuando quieras. Muchas gracias, Marcesk. Una vez más, gracias a Worktown por las instalaciones, a Eridixent, gracias a AEG Arquitectura y Construcción y a Recicloso. Muchas gracias por haber visto el podcast. Nos van a poder escuchar en Spotify y, bueno, en todas las redes sociales. Nercon Flow y yo en DarimacFly y aquí gran Marcesk lanza tus redes sociales. Pueden seguirme en Instagram como marcesk-abajo. Ahí está cerrado. Muchas gracias, nos vemos hasta un próximo episodio y mañana seguiremos grabando con más invitados. Muchas gracias y nos vemos hasta un futuro podcast. Chau. 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 Gracias por ver el video.